¿Vale? Y solemos utilizarla en el ejemplo que hoy he puesto hoy, ¿vale? Unlike houses that cause lose their value, I think I said something like in time or something, ¿vale? Unlike, entonces la traducción de eso sería a diferencia de, right? Unlike sería a diferencia de, ¿vale? Pues hay muchas maneras de hacerlo, pero lo importante es que nos acordemos de que es una manera de marcar la diferencia entre una cosa y otra. Otra de las frases que os ponía de ejemplo, another possible example would be, you are very nice. Unlike your sister. Eso quiere decir que tu hermana no es muy nice, ¿vale? Ok, a diferencia de tu hermana, which is not nice, she's quite nasty, actually, ok? Very nice. And the extra, I'm going to give you a bonus extra for how to use like. Si tu ves algo como, that is unlike you. That is unlike you. Lo que te están diciendo es que tú no eres así normalmente, right? That is unlike you. Como, that's not you. You don't usually do those things. Ok? And that's it. I think we're going to start now. Gracias. 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 Gracias.